Las cosas bien para quedarme, yo contigo, tú conmigo, para siempre Nuestro amor es para toda la vida, yo estoy convencido, tú estás convencida Los momentos bonitos que estamos viviendo son prueba real, de felicidad total Nuestro amor tiene cimientos y futuro, eres lo que más quiero en esta vida, te lo juro Despertar en tus brazos es un... Y gente, aquí los saludos desde el número centro de Monterrey, Nuevo León Que acabamos de terminar de grabar las últimas escenas, André y yo, de este video que se llama Esta canción, Nuestro amor, autoría de mi gran padrino Espinosa Paz Esperan, les va a gustar, para toda la gente enamorada Y para los que no estén enamorados, se van a enamorar Abrazo, ahí se los encargo Gracias por ver el video ¡Gracias! 2 2 2 2 ¡Gracias!